Internet, los blogs y las redes sociales representan una enorme oportunidad para muchísimos artistas. Un caso emblemático es el del chileno Alberto Montt y su blog en dosis diarias. ¿Qué te pasa a vos con las redes sociales? Tanto vos como Liniers son tipos que están con Twitter, que interactúan con la gente. ¿Hay una comunidad que responde diferente al humor en internet que se puede hacer en un stand-up, en un teatro? ¿Hay otro código? La diferencia básica está que cuando lees algo en internet tú puedes encontrarlo muy gracioso y la risa no existir. Luego sentarte acá y ver un espectáculo donde en teoría vienes a reírte que puede que no funcione nunca. Es distinto, como que hay una expectativa diferente, hay una necesidad diferente en el consumo. Pero al mismo tiempo hay algo que es muy lindo que es el grupo. El grupo funciona de una manera que es absolutamente impredecible. Si uno está en mala onda puede contagiar todo el teatro y viceversa. Entonces es un poco un suicidio en cuotas el que estamos haciendo. De a poquito. Contanos un poco de dosis diarias. ¿Es un poco el principio o la razón por la cual hoy estamos charlando de acá en Mar del Plata o no? Sí, por supuesto. O sea, sin duda me abrió una cantidad de puertas a la gente, digamos, que yo no esperaba nunca. Nunca fue mi idea. Ah, voy a hacer esto para eventualmente salir con gente famosísima haciendo shows. Para mí fue todo lo contrario. Fue un espacio que respondía a una necesidad personal de comunicación y ahí es donde hubo el enganche. Siento que de una u otra forma, yo soy muy honesto con lo que digo en las dosis, dentro de mi genialidad y mi estupidez, por ponerlo de alguna forma ridícula y caricaturesca. Y la gente se identifica con eso porque todos somos genios e imbéciles al mismo tiempo. Entonces en esa conexión yo creo que se dio la magia. Esa cosa que uno no sabe cómo explicarlo y al mismo tiempo te tiene en un sitio como Mar del Plata presentándote 300 personas, no sé. En internet la sensación que me da es que la gente quiere como el impacto solamente. No sé si es tal una historia que te pueda llegar a enganchar. Hay tiempo para las historias. Internet es inmediatez absoluta. O sea, estamos creando y creando y criándonos como una sociedad de idiotas que si no nos estimulan en una centésima al segundo no nos importe, cambiamos el canal, buscamos otro link. Internet es un poco eso, pero al mismo tiempo te permite explorar el por dónde va tu voz. ¿Me explico? Cuando llegas y te gusta lo que dice un tipo y lo comienzas a seguir y 5, 6, 7, 8 meses después no volvió a ser nada interesante te fuiste. Pero también te permite en esas dosificaciones que nos estupidizan ir generando una especie de gran trama que eres tú en el fondo. O sea, cuando uno sigue a alguien en internet, que es lo que me pasa a mí, estás siguiendo a una persona porque ves que es un tipo profundo, tiene una... que es tridimensional, digamos. Estas páginas bidimensionales a mí por lo menos no me emocionan. Desde esa perspectiva, claro, hay una exigencia extraña, pero al mismo tiempo te permite ser editor de contenidos de lo que consumes y eso está buenísimo. Tienes que estar leyendo todo el tiempo qué es lo que la gente le puede llegar a gustar o no te calentas con eso. No, no me importa. No, no me importa la gente. No, no me importa. Es... Creo que la gente que me sigue es exactamente por eso, porque he tratado de ser consecuente conmigo mismo y con mil consecuencias. Y lo que yo digo es aquello que estoy sintiendo y puede ser muy idiota a veces y caer en errores profundos, pero soy yo. El momento en que comience a pensar si va a gustar o no va a gustar... Yo creo que... A mí no me interesa seguir a alguien que está pendiente de si gusta o no gusta. Me parece. En el prólogo de Rompepaga lo que tenías era... Te mostraba claramente que había la dualidad, como un valor dentro del humor tuyo. ¿Es buscado o es algo que naturalmente uno lo encuentra siempre? El humor tiene esa cosa del choque entre el blanco y negro, entre el bien y el mal. Bueno, en tu caso, Dios y el diablo. Dios y el diablo son solamente una metáfora de aquello que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos eso. Todos tenemos el conflicto cotidiano de lo que está bien y lo que está mal, lo que nos gusta y no nos gusta, o lo que nos gusta y nos asusta. Es algo que es inevitable que aparezca y aflore. De hecho, el humor, hay un sector del humor, que es el humor negro, que a mí me gusta mucho, que genera risa porque justamente apela a esa parte en tu cerebro que no puede hacer que dos ideas que son absolutamente disonantes cuadren. ¿Me explico? Entonces haces un chiste negro y tu cerebro no puede evitar reírse porque no lo puede hacer congeniar. Y eso para mí es fantástico. Y hay humoristas de humor negro que son gloriosos y hay otros que no funcionan y ahí es donde está la gracia, ¿no? El lograr hacer que esa dualidad funcione armónicamente es algo que es lo que por lo menos yo busco y algún día encontraré, espero, trabajando. Gracias por ver el video.